Me vengo al museo, mejor Cardona, que en Cardona está el... Sí, sí, las cuevas. Las cuevas de la sal. No, las cuevas de la sal. Que esto al final no lo pude ver. Eso estaría bien. Podríamos ir un día de excursión, porque Cardona está cerquita, bueno, cerquita, es una manera de hablar. Pues mira, es... Si quieres, el próximo semana que puedas venir, vamos a Cardona. Pasada matresa. Exacto. Ya sabéis que... Gracias. Gracias. плamas. Gracias. Gracias. Gracias.